Caballeros, invitamos a las y los integrantes del Honorable Presidio sean tan amables de tomar asiento para escuchar el mensaje que nos dirige el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias, amigas, amigos. Como dice el dicho, lo prometido es deuda. Y hoy lo estamos cumpliendo. Nos vimos con algunos de ustedes antes de los Juegos Nacionales. No con todos, pero nos vimos más o menos con unos 100 deportistas allá en el Palacio del Ayuntamiento. Y ahí, además de desearles suerte, me comprometí a que les daríamos un estímulo económico extraordinario. E instruí, como aquí lo dijo el director, al propio director Julio Pérez, a aplicar, a instrumentar lo necesario para dar este estímulo. Hace algunos días le pregunté si ya estamos listos, porque ya nos vamos en unos días. Nos quedan aquí dos semanas. Y le dije, no nos vamos a ir sin entregar el estímulo a los deportistas. Entonces, quiero saber si ya está listo el recurso. Y ya hace unos días me dijo, ya está listo. Entonces le dije, pues el sábado lo entregamos. El sábado entregamos el estímulo a los deportistas. Entonces, en reconocimiento a su esfuerzo, estamos entregando esta tarde estímulos a mil quinientos treinta y cinco deportistas de la Ciudad de México. Un aplauso fuerte para todos ellos. Aquí tenemos deportistas de muchas disciplinas, de badminton, polo acuático, natación, natación artística, clavados, handball, golf, breaking, boliche, ciclismo, rodeo, esgrima, karate, taekwondo, escalada deportiva, tenis de mesa, patines, sobre rueda, básquetbol, atletismo, boxeo, fútbol, asociación, gimnasia, levantamiento de pesas, squash, tiro deportivo, béisbol cinco, béisbol, softball, voleibol, canotaje, racquetbol, ajedrez, frontón, foqui sobre pasto, triatlón, remo, judo, lucha, rugby, tiro con arco, en fin, aplauso fuerte para todas y todos los deportistas de todas las disciplinas que han participado en todas estas competencias. quiero decir y un reconocimiento especial a los deportistas paralímpicos, un aplauso fuerte para ellos. Miren, el deporte implica mucho esfuerzo, el deporte para todas y todos implica esfuerzo, entrenamiento, disciplina, implica cumplir con ciertas prohibiciones, tener horarios muy precisos, entrenarse y elevar cada vez la capacidad física. entonces hay un esfuerzo que se premia, pero el esfuerzo de los deportistas paralímpicos es doble o triple muchas veces, la verdad. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, aplauso para todos y doble para los deportistas paralímpicos. Quiero comentar que esta es la primera vez que se entrega ese estímulo. Se entrega ya de desde hace tiempo un estímulo para los medallistas, eso es bueno, pero aquí queremos premiar a todos los que participaron. A eso nos comprometimos y por eso estamos entregando un estímulo general para todos los que participaron en los Juegos Nacionales. Y por cierto, queremos desearle suerte a nuestros 100 atletas de la Ciudad de México que están participando en los Juegos Paranacionales Paranacionales justo del 18 de septiembre al 8 de octubre con sede en Oaxaca y subsede en Hidalgo. Para terminar, quiero comentar, el deporte es esfuerzo, significa sacar la casta, lo mejor que tenemos, nuestro talento y significa también salud. El deporte es la mejor medicina que hay, es la medicina preventiva, esa nos cura antes de enfermarnos, evita que nos enfermemos y también, por otra parte, el deporte es un derecho, por eso entregamos ese estímulo, porque es importante alentar el derecho al deporte, ver el deporte como un derecho, por lo tanto como una responsabilidad pública, como algo que debe de impulsarse por parte de los gobiernos. Por eso me da gusto que en esta gestión que nos ha tocado y con el entusiasmo de nuestro director del Instituto del Deporte se hicieron obras en el Deportivo Rosario Iglesias, se pusieron techitos para quienes van a ver el fútbol, arcotecho para quienes juegan cachibol, se renovaron las instalaciones del Salón de Sus Múltiples y aquí también en la pista de canotaje se hicieron obras de las instalaciones eléctricas de esta parte en la que estamos, de la Torre de los Jueces, del Espejo de Agua, se hicieron un conjunto de obras también aquí, lo cual nos da mucho, mucho gusto comunicarlo para ustedes. Bueno, pues en eso estamos. Quiero, para terminar, hacerles una invitación para los que quieran, esto es voluntario, pero los que quieran acompañarnos el primero de octubre en el Zócalo, ahí.